www.feyyaz.com ¡Mierda! 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 Bueno, pero no las camionetas, porque si les he enseñado las camionetas no trepas No... ¿Ves que ahorita no? ¡Viene un par! ¡Viene! ¡Viene! ¡Mierda! A la moto A la moto, a la moto, a la moto ¡A la moto! A la moto, a la moto ¡A la moto, a la moto! ¡La moto también! ¡Wow! Viva gente chula Como que yo estaba bien Capaz que no yo, el irlandín me cago al aire ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete! 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 Vamos a la calle, ¿eh? Vamos a la calle, ¿eh? ¿Quién le come? No, 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 no. ¿Qué pasa allá? Parece que están robando. Vamos a ver. Puta, esto requiere medidas extremas. Vamos, vamos allá. ¡Eh, eh, eh! ¿Qué están haciendo, ah? ¿Qué están haciendo? ¡Están bien, están bien! ¡Están bien, están bien! ¡Están bien, están bien! ¡Están bien, están bien!